Este es su programa, La Voz de Coopeagri, la voz de la economía social de Costa Rica. Hola y bienvenidos a esta edición especial de La Voz de Coopeagri TV, en celebración de la Semana Nacional del Cooperativismo. Mi nombre es Mauricio Rodríguez Muñoz y es un gusto poder compartir con ustedes estos próximos 30 minutos. Me acompaña por acá el señor Daniel Rodríguez Ledesma, gerente de operaciones de Credeco PRL. Es un gusto, Daniel, tenerle por acá y vamos a comentar un tema muy importante para conocimiento de toda la comunidad y es que Credeco PRL está relanzando todos sus servicios y tenemos una invitación especial para usted que nos está mirando en este momento porque tenemos una oferta especial de servicios y beneficios para compartir con nuestra cooperativa financiera. Bienvenido a Daniel, es un gusto poder tener su presencia en este programa especial de La Voz de Coopeagri TV, celebrando la Semana Nacional del Cooperativismo. Mucho gusto Mauricio y la verdad que es un gusto, en esta oportunidad precisamente, se dan varias cosas. Una es los 20 años que cumple Credeco PRL de haberse fundado y precisamente será este mismo año, esta Semana del Cooperativismo. Existe una gran expectativa por los cambios que estamos haciendo en Credeco PRL y bueno, en el transcurso de este programa vamos a estarles explicando a todos los televidentes, a todos los asociados, esta oportunidad nueva que se presenta para el Cantón de Pedro Celedón. Vamos a hacer una muy breve pausa y retornamos para comenzar a abordar toda la temática que tenemos para este programa especial de La Voz de Coopeagri TV. exquisito aroma, cosechado entre montañas, café del Valle Puro, vívelo, disfrútalo, sabor único que te envuelve y te deleita con la esencia de lo nuestro en cada taza, café del Valle Puro, vívelo, compártelo, como esos fuertes lazos que los unen, Café del Valle Puro está presente, haciendo tan especiales tus momentos en familia. Café del Valle El mejor café Nuestro café Tengo una idea dando vueltas Tengo un sueño que alcanzar Quiero mi propio negocio Y yo quiero remodelar Con Credeco, Credeco, lo voy a lograr En Credeco, RL, ponemos a su alcance una completa línea de créditos para que usted escoja el que mejor se adapte a su proyecto o necesidad Trabajador, estudiante, amanejas de emprendedor Tus sueños y tus proyectos, alcánzalos con Credeco Venga hoy mismo a Credeco, estamos ansiosos por ser parte de sus logros Con Credeco, Credeco, lo voy a lograr Supermercados Copeagri Supermercados Copeagri El mejor servicio, la mayor comodidad Más economía Más calidad y variedad Supermercados Copeagri ¿Qué espera? Saque ventaja a sus compras Una gran variedad de productos de excelente calidad Oferta y promociones permanentes Y con la mejor atención Supermercados Copeagri Aquí compraré diferente Retornamos, estamos en la voz de Copeagri TV Edición especial de Semana Nacional del Cooperativismo Tengo una invitación muy especial para todos ustedes Para que nos visiten en la grandiosa Feria de la Salud Servicio Médico Copeagri Farmacias Camacho Que tendremos durante el jueves 23 y viernes 24 de abril Con horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde Contigo al Servicio Centro Copeagri Tendremos una gran cantidad de servicios gratuitos Y servicios a precio de feria Es una feria abierta a todo público Les esperamos Y estamos hoy en esta edición especial de la voz de Copeagri TV Hablando del tema de Credecop Credecop tiene una nueva imagen Y tiene una nueva orientación estratégica Daniel, esa es la pregunta de partida ¿En qué consisten estos cambios? ¿Y cuál es el perfil nuevo que tiene Credecop RL? Claro, recordando que Copeagri cumple 20 años de existencia Tenían una cooperativa de ahorro y crédito como guardada Hoy la necesidad del mercado es otra Y vemos que hay un potencial enorme Inclusive en la población de despertar a este Credecop Saliéndonos inclusive del esquema en que estaba trabajando Que era una cooperativa de ahorro y crédito como muy cerrada La estamos abriendo, dándole una nueva imagen Cambiando colores más frescos Cambiando el logo de Credecop Sin que eso signifique que el otro estuviera mal Simple y sencillamente le estamos dando una frescura nueva A la imagen de Credecop Y cosa muy importante aún, Mauricio Y televidentes Y este Credecop, producto de lo que ha hecho Y de lo que se pretende hacer Hemos decidido cambiar de edificio Y estamos construyendo un nuevo edificio En donde vamos a tener una gran oportunidad No solamente de crecer Y de darle a esta cooperativa un auge importante Sino que vamos a tener también la oportunidad De dar un servicio extraordinario a todos los asociados Y nuevos asociados que estamos atrayendo Vamos hacia un mercado Sin dejar el que ya existe Vamos hacia un mercado nuevo Y ampliar los servicios Y la gama de posibilidades que tiene crecimiento Dentro del cantón Importante aún Queremos crecer, sí Crecer con inteligencia Pero sin dejar de perder el corazón El corazón me refiero Cuando es esa empatía que sentimos con el asociado Esa cercanía que tenemos que tener con el asociado Esa cercanía que tenemos que tener con el inversionista Eso es lo que, hacia eso es lo que vamos ¿Podríamos justificar estos cambios de Credecop Afirmando que es un buen negocio Desde el punto de vista empresarial y social Tanto para la comunidad Como para la misma cooperativa? Por supuesto Recordemos que en esta simbiosis Es ganar, ganar Debe ganar la cooperativa Debe ganar el asociado No podemos arriesgarnos Tenemos que colocar un crédito bien colocado Tenemos que dar un buen servicio De tal manera que todos ganen Esta oportunidad es extraordinaria Recordemos que esta cooperativa De materia de ahorro y crédito Es la única cooperativa En el cantón de Pérez de León Que existe como única Por eso no podemos dejar nosotros De perder esta oportunidad De todo este mercado que tenemos nosotros En Pérez de León De explotarlo De llegarle a cada uno de los sectores Que actúan en este cantón Eso es importante La invitación es especial Para las personas que están En el sector servicios En el sector comercio En el sector turismo En todos los sectores Pero ubiquémonos en los zapatos del cliente ¿Cuáles son las ventajas Que tiene para el cliente Esta oferta de servicios Que trae Credecop? Mire, la oferta Es una gran oferta Que yo hago Por ejemplo Credecop Al decir yo que estaba Un poco dormida Es porque no había explotado Lo que ya tiene Y las nuevas oportunidades Que hay Tasa de interés Por ejemplo Nosotros estamos manejando El concepto de banca de desarrollo Igual que cualquier otra entidad financiera Credecop tiene la gran oportunidad De dar un crédito En banca de desarrollo Para micro y pequeños empresarios A plazos de 12 y hasta 15 años Para pagar el crédito La cercanía que tenemos nosotros Con el productor La cercanía que tenemos Con el comerciante La cercanía que tenemos nosotros Con el empleo público La cercanía que tenemos Con el empleo privado Eso nos da la oportunidad De llegar con un crédito Muy rápido Con un crédito A la medida Que ya lo hicimos Tenemos un crédito Que se llama Solución integral Y es que vamos Con un crédito Hacia este segmento Existente Y el que estamos trayendo nuevo Con una oportunidad De decirle a esta persona Este crédito Que estamos armando Es como el traje de su medida Esto es lo que usted necesita Y bueno Hay una gran cantidad De servicios adicionales Que tenemos Que siempre se había creído Que CREDECOP Es una cooperativa Que presta créditos Para café y caña No CREDECOP Es una cooperativa De ahorro y crédito Que presta dinero Para todas las líneas Que el asociado Muy bien Espero que ustedes En sus hogares Estén recibiendo Esta información Con mucha alegría Estamos en la voz De CREDECOP Y TV Celebrando la semana Nacional del cooperativismo Nos encontramos Con Daniel Rodríguez Gerente de operaciones De CREDECOP RL Que está relanzando Sus servicios A toda la comunidad Hacemos una muy breve pausa Y ya retornamos Exquisito aroma Cosechado entre montañas Café del Valle Puro Vívelo Disfrútalo Sabor único Que te envuelve Y te deleita Con la esencia De lo nuestro En cada taza Café del Valle Puro Vívelo Compártelo Como esos fuertes lazos Que los unen Café del Valle Puro Está presente Haciendo tan especiales Tus momentos en familia Café del Valle El mejor café Nuestro café Tengo una idea Dando vueltas Tengo un sueño Que alcanzar Quiero mi propio negocio Y yo quiero remover Con CREDECOP CREDECOP Lo voy a lograr En CREDECOP RL Ponemos a su alcance Una completa línea De créditos Para que ustedes Escoja el que mejor Se adapte a su proyecto O necesidad Trabajador Estudiante Amadecasa Emprendedor Tus sueños Y tus proyectos Alcánzalos con CREDECOP Venga hoy mismo A CREDECOP Estamos ansiosos Por ser parte De sus logros Con CREDECOP CREDECOP Lo voy a lograr Supermercados Supermercados Aquí compraré Y compraré Diferentes Nos acompaña Daniel Rodríguez Gerente de operaciones De operaciones Proyectos Y sencillamente Le gana Un 2 o un 3% De intereses ¿Cómo funciona? Sino que esta particularidad Con esta tarjeta De débito Con esta cuenta de ahorros Usted va a los supermercados De Copeagri Y ahí va a tener Un descuento Importante Que se le va a hacer Efectivo Al año siguiente Todas las compras Que usted realice Con las tarjetas De débito De CREDECOP En los supermercados De Copeagri Va a tener Un descuento importante Pero además de eso Lo más importante aún Es que hay una gama Importante también De ahorros A plazo Este ahorro A plazo ¿Qué nos dice? A veces Mauricio llega diciembre Y no tengo la plata Para remarchar A veces llega diciembre Y la familia me dice O le dice Al asociado Quiero ir a la playa Y no hay dinero En el transcurso Del año Tenemos que ir previendo eso Y por eso CREDECOP Le ofrece Un sistema de ahorros Para que usted pague Su marchamo En ese momento En que a veces La plata no alcanza Aunque diciembre Es un mes Muy dado Para que ingrese Mucho dinero Pero también sale muchísimo Tenemos este crédito Perdón Este ahorro para marchamo El navideño El CREDEPLAN Y el escolar Pero algo muy importante En materia de ahorros Todos estos ahorros Que le acabo de mencionar También se replican En el libro del futuro O sea Ese niño que viene Que tiene que traer La cultura del ahorro Que tiene que decir Bueno si yo gasto Si yo ahorro Puedo tener plata para gastar Los niños se pueden asociar Directamente a CREDECOP Correctamente Nosotros lo asociamos Es un plan extraordinario Que se llama Líderes del futuro Que CREDECOP Lo que hace es apoyar A este ahorro Y bueno ahí tenemos Lo que hacemos Con todo este paquete Es decirle a los niños También tienen ahorro A la vista También tienen ahorro Multilíder También tienen ahorro De Feliz Navidad Y también tienen Líderes del saber Estos ahorros Que tienen estos jóvenes Para hacerlo Es la enseñanza Adicional Que le vamos a estar dando A este segmento En materia de ahorro Este también tenemos El común certificado Depósito a plazo Con tasas competitivas Si usted tiene Una inversión Hacer en Tráigasela para CREDECOP Nosotros le negociamos La tasa Véngase para acá Y verá el trato Que nosotros le damos No solamente en tasas En rentabilidad Sino en servicios puramente Y bueno En materia de ahorros Podríamos inventar Más cosas Si el cliente Si lo necesita La idea es Llevar a CREDECOP A hacer una camisa En ahorro A la capacidad De esta sociedad Ese concepto me gusta Daniel Siempre estar a la expectativa De lo que necesita El cliente Y poder ser Un asesor financiero Un consejero Un amigo En ese tema Si, recordemos Perdón Que las entidades financieras No deben ser perversas Las entidades financieras No deben ser solamente ganadas Tiene necesariamente Que ir acompañada De una asesoría Y tiene que haber Un valor agregado A todo el producto Que yo le estoy dando A esta sociedad El crédito Daniel Es una herramienta Fundamental ¿Cuál es la oferta Que se tiene En esta materia? El crédito Nosotros le damos Una particularidad De importancia ¿Por qué? Porque existen Muchas enfermedades Existe el cáncer Existen enfermedades Pero también existe Pero también existe La enfermedad financiera Y es aquella Cuando la familia Cae en un problema Económico Y nosotros No solamente estamos Para dar el crédito Sino para decir A la persona Las repercusiones Que un crédito Mal dado puede dar O mal analizado Nosotros tenemos Una gama de créditos Tenemos el crédito Personal Tenemos El crédito global Que podemos Enmarcarlo En agropecuario Podemos enmarcarlo En ganadería Todo lo que es La parte agropecuaria Lo podemos Café Caña Por supuesto Que también También financiamos Estamos hablando De crédito para vivienda Estamos hablando De un crédito Importante también Que ojalá Que todos lo saquen Pero que ninguno Lo use Y es precisamente El crédito Para Camposanto ¿Verdad? Todos somos De la muerte Y entonces aquí Pues lo importante Es que bueno En ese momento Que de la transición De la vida Al otro lado Pues tengamos Un espacio ahí Para que no nos agarre Sin estar previstos Ese crédito También lo tenemos Nosotros Créditos para Camposanto Un crédito importante Para gastos médicos Que también Muy importante Es importantísimo ¿Por qué? Porque nosotros tenemos La facilidad Desde una unidad En parte de Copeagri De servicios médicos Ahí también le damos La plata para esto El crédito para financiamiento De estudios Igual Nosotros le hacemos Un plan Para que su hijo Vaya a estudiar Y va planificado En los desembolsos De acuerdo a los que La universidad Así le vaya pidiendo Créditos para Hemenaje a la casa Y estos créditos Para Hemenaje a la casa No es con la intención De que se enjaran En cual enjaran La idea es Que si hay un remanente Si hay una posibilidad Financiera Un margen financiero Para que usted pueda Cambiar Hemenaje a la casa Pues se lo vamos a dar Haciéndole los estudios Para que esto Que la refrigeradora Que los sillones Y que todo lo demás No sea una enfermedad Financiera Muy bien Pero hay otros servicios Además de ahorro Y crédito Que son importantes Para muchos clientes Claro Y yo quiero rescatar Un producto fundamental Que es tenebroso Quizás mencionarlo Mauricio ¿Cuál es? En esos momentos Que son las tarjetas de crédito Las tarjetas de crédito Es un producto financiero Es un crédito Que hay que pagar En algún momento ¿Qué es lo que pasa? Que la gente O una entidad financiera Lo llama a usted Por ejemplo Y le dice Mauricio Ustedes tienen Una tarjeta de crédito Aprobada Fácil Nosotros no hacemos eso Nosotros hacemos Un análisis de la tarjeta Nosotros no vamos A ser tan irresponsables De llevar una enfermedad Financiera A un hogar Nosotros analizamos Las probabilidades de pago Que tiene el asociado Para pagar esa tarjeta Esa tarjeta En estos momentos Nosotros tenemos Solamente una tarjeta Vamos con una tarjeta La apertura De una tarjeta De tres tarjetas más Una tarjeta Que es la clásica Una tarjeta Que es la oro Y una tarjeta Que es la platino Bueno Vamos a comenzar A comercializar Esa tarjeta En el cemento Pero más importante De todo esto Es que todas las entidades Financieras Le ofrecen a usted Tasa de interés Del 28 Del 30 Del 40 Y del 52% De interés Esta tarjeta De CREDECOP Asociado Que la ofrecemos Al 23% O sea Esto no existe Esto es una figura Que solamente CREDECOP La tiene Y por lo tanto Es importante En materia de servicios Servicios públicos Todos los servicios públicos Estamos hablando De pago de luz Agua de teléfono Estamos hablando De cables Todos los servicios públicos Los pueden hacer El pago efectivo En CREDECOP Muy bien Esperamos que ustedes En sus hogares Estén tomando nota Y queremos invitarles De una manera sencilla Y muy respetuosa Para que ustedes Se asocien a CREDECOP Y puedan disfrutar Igual que nosotros Lo hacemos Daniel y yo De esta calidad De servicios que tenemos Vamos a algunos En esta pausa comercial Exquisito aroma Cosechado entre montañas Café del Valle Puro Vívelo Disfrútalo Sabor único Que te envuelve Y te deleita Con la esencia De lo nuestro En cada taza Café del Valle Puro Vívelo Compártelo Como esos fuertes lazos Que los unen Café del Valle Puro Está presente Haciendo tan especiales Tus momentos en familia Café del Valle El mejor café Nuestro café Tengo una idea Dando vueltas Yo tengo un sueño Que alcanzar Quiero mi propio negocio Y yo quiero remodelar Con CREDECOP CREDECOP Lo voy a lograr En CREDECOP RL Ponemos a su alcance Una completa línea De créditos Para que ustedes Escoja el que mejor Se adapte a su proyecto O necesidad Trabajador Estudiante Ama de casa Emprendedor Tus sueños Y tus proyectos Alcánzalos con CREDECOP Venga hoy mismo A CREDECOP Estamos ansiosos Por ser parte De sus logros Con CREDECOP CREDECOP Lo voy a lograr Lo voy a lograr Supermercados Copeagri El mejor servicio La mayor comodidad Más economía Más calidad Y variedad Supermercados Copeagri Que espera Saque ventaja A sus compras Una gran variedad De productos De excelente calidad Oferta Y promociones Permanentes Y con la mejor atención Supermercados Copeagri Gracias por continuar Con nosotros Estamos en la voz De Copeagri TV Celebrando la semana Nacional del cooperativismo Tengo invitación Para que nos visiten En la grandiosa Feria de la salud Servicio médico Copeagri Farmacias Camacho El jueves 23 Y viernes 24 En las instalaciones Del servicio médico Contigo Al servicio centro Copeagri Con horario De 9 de la mañana A 5 de la tarde Los esperamos Tenemos servicios gratuitos Y servicios a precios De feria Una feria abierta Para todo el público Igual que Credecop Credecop está abierta A toda la comunidad Cualquier persona Se puede asociar Si está en el sector servicios En el sector público En el sector turismo Cualquier persona Puede asociarse A Credecop Y este es un tema Importante Daniel Para que Tenga mayor conocimiento La comunidad De esta apertura Que tiene Credecop Correctamente Aunque Credecop Se conceptualizó Inicialmente Como una cooperativa De ahorro y crédito La gente O el asociado Y la población En general Tenía visto Como que solamente Se podían asociar Aquellas personas Que producían café Y que producían caña Bueno Desde antes Y por supuesto Que ahora Porque ahora Lo estamos potencializando más Existe la posibilidad De que cualquier persona Se asocie Hay que cumplir Algunos requisitos Pero es facilísimo Porque ahora Toda la plataforma De Credecop Puede asociarlo ¿Por qué digo esto? Porque estamos yendo Al sector público Estamos yendo Al sector privado Igual antes También se decía Es que Credecop Presta plata solamente Para caña y café Y no Hoy le prestamos Al microempresario Que tiene una zapatería Al microempresario Que tiene una tienda Al que produce empanadas Al que produce café Al que produce caña Al que tiene un trapiche Al que quiere comprar ganado Toda esa gama De personas Nosotros las podemos Las podemos financiar Y por supuesto Que asociar también ¿Verdad? Porque Credecop Sigue teniendo Un fuerte compromiso social Totalmente Y un vínculo especial Con el desarrollo De la comunidad Hace un momento Que nos hablabas De los servicios Que tiene Credecop Creo que se nos quedaba Un par de servicios Importantes para mencionar Sí, claro Y retomo esta parte De la parte Social Mauricio Es que esta parte Nosotros no podemos Antes le mencionaba Que no podíamos crecer O teníamos que crecer Pero no perder el corazón Esta parte Cuando yo hablo No perder el corazón Es no perder El sentimiento social Hacia cual Creció y nació Credecop Hacia eso también vamos Bueno Otros servicios adicionales También tenemos En Credecop Usted puede hacer Las transferencias nacionales Vía SIMPE De Credecop Hacia un banco O hacia otra cooperativa O de otra cooperativa O de otro banco Hacia Credecop También puede hacer Transferencias internacionales Vía Monigran Este También Por supuesto La venta y compra De dólares Y algo importante Que Que hoy Hoy por hoy Se ha convertido Como en una necesidad Imperante Y es El que toda entidad Financiera Quiere que tener Su página web O sea Donde usted entra Y usted puede ver Los saldos De sus cuentas Una página web Segura En donde El sistema Le permite a usted Este O más bien Tiene la imposibilidad De que alguien Le accese su clave Porque tiene una Una tarjeta En la que usted puede Le confirma Una 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 clave Un código Un código Que usted tiene que meterlo Y que bueno Eso se genera En cada vez Que usted entra A la página web Eso le da Una gran seguridad También para que En el manejo De esta página Ahí estamos modificando Grandemente Esa página Estamos Incluyendo Nuevas Nuevas opciones Y hoy por hoy Que estamos yendo Hacia un sector Muy tecnológico También Que es el sector Público Y un poco El sector Privado Pues vamos También a mejorar Esta página web De tal manera Que usted asociado Puede hacer Desde su casa Todas las transacciones Sin que eso signifique Por supuesto Que lo queremos recibir También en las nuevas Instalaciones de CREECOP Con muchísimo gusto Pero también puede hacer Cualquier transacción Desde la casa En materia financiera Daniel El respaldo Que tiene Cualquier organización Es fundamental ¿Cuál es el respaldo Que tiene CREECOP En materia financiera En materia de seguridad Para los clientes Para los asociados? Recordemos que En el 95 CREECOP Nace como una necesidad O casi una obligatoriedad De parte de la su jefe ¿Verdad? Cuando en la normativa Se dice que Todo intermediario financiero Tiene que estar Tiene que estar Enmarcado Dentro de una Entidad de aborre y crédito En el caso de las cooperativas De ahí para atrás Lo hacía Copeagri Y por eso Que CREECOP Nace así Entonces Al nacer Como una obligatoriedad Este Le obliga A convertirse Y a competir Ampliamente Como una cooperativa Pero la dejan Como guardada Guardada Para manejar Solamente El tema De café y caña ¿Cuál es el respaldo Que entonces CREECOP Tiene? Bueno Tenemos detrás De nuestro Una corporación Que tiene 52 años De existencia En donde CREECOP No es que está Integrada En todo su accionar Operativo Pero si En una relación De una relación De amistad O sea Esta relación De amistad Entre CREECOP Y Copeagri Nadie La va a deshacer Y por lo tanto Si hay un banco estatal Que dice ¿Cuál es su Su garantía De Que tiene ese banco estatal? Le dice Será el Estado Esa es la garantía Que tienen los bancos Los bancos del Estado Y cuál es la garantía Que entonces Tiene CREECOP Bueno CREECOP Detrás de CREECOP Pues hay una corporación Que se llama Copeagri Que forma parte De todo esto Y esa es una De las garantías Entonces yo pienso Que existen Dos cooperativas Hermanas Que Que se retroalimentan Entre ellas Que los beneficios De uno Cuando nosotros Vamos por ejemplo Se abre un supermercado Inmediatamente Estamos pensando En abrir Una pequeña oficina De CREECOP Entonces vamos De la mano Creciendo Y llevándole Al asociado El servicio Más oportuno Y más cercano A la población De la mano Una última Una última consulta Daniel Hace un momento Nos hablaste Del beneficio Que tiene La tarjeta de ahorro Cuando los clientes Realizan compras En el área comercial De Copeagri Le da una bonificación ¿Hay otros valores agregados Que tiene la relación Asociativa con CREECOP? Claro que sí Este bueno Por ejemplo Copeagri Tiene una unidad Que se llama Servicios médicos Servicios médicos Por ejemplo Servicios médicos De Copeagri Cualquier persona Que se asocie A CREECOP Va a tener acceso A servicios médicos Entonces Una gran oportunidad Que tiene Cuando Copeagri Por ejemplo Hace una campaña De la rifa De un vehículo Los asociados De CREECOP También tienen La oportunidad De participar En eso Y viceversa O sea Esto es una simbiosis Esto es una hermandad De cooperativas En donde cada una Subsiste O no subsiste Sino que se Retroalimentan Y las potencialidades De una Las explota la otra Esa es básicamente La idea Y todo eso Nos conlleva A decir Que entonces El asociado Tiene dos cooperativas Hermanas Consolidadas En donde hoy Por hoy Estamos diciendo CREECOP Tiene Una oportunidad De crecimiento Y eso es lo que Estamos aprovechando Muy bien Entonces Nuestro consejo Para usted Que está en sus hogares No importa la actividad Económica A la que usted Se dedique No importa En cual sector De la economía Usted Esté laborando En este momento Trabajando Nuestra recomendación Es que visite CREECOP Que nos llame Porque tenemos Servicios de altísima calidad Con un excelente respaldo Y una organización Muy humana Que está deseosa De integrar A más y más personas De la comunidad Daniel Muchísimas gracias Por estar con nosotros En la voz De Copeagri TV Celebrando la semana Nacional del cooperativismo Muchas gracias Mauricio Por la oportunidad Que me da Y los esperamos Hoy por hoy En las oficinas Y a partir de mayo Esperamos A partir del 15 de mayo Adelante Estar en las nuevas instalaciones Ahí los esperamos A todos ustedes Que tuvieron la gentileza De mirarnos En la voz De Copeagri TV Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Y los acompañe Hoy y siempre Este es su programa La voz de Copeagri La voz de la economía social De Costa Rica